Sean bienvenidos a un nuevo video de Folclore Mexicano Amigos como están? Espero que estén muy bien Feliz inicio de mes Hoy arrancamos este mes con Una danza con los pasos básicos O los pasos principales de la danza de diablos Que les recuerdo que ya tenemos un video Sobre esto donde bailamos Ya con la música Que lo puedan ir a ver Que también se los voy a estar dejando acá arriba En una de las tarjetas Así que espero que les guste mucho Que lo practiquen, que lo hagan Y me compartan sus avances A través de Instagram Nos encuentra como Folclore Mexicano Con doble O Y los links están acá abajo en la descripción Para que ustedes le piquen Y los mande directo para allá Así que sin más Que les parece si comenzamos con este video Así que vamos a iniciar con los doce tiempos Haciendo golpes sencillos Con el pie derecho Hacemos doce veces esto Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Vamos a agregarle un adorno En la parte del pie izquierdo Haciendo un gatillo Haciendo esto Mientras nosotros Estamos acá con el pie derecho Dando los golpes Después de estos doce tiempos Ahora si vamos a iniciar Con el paso principal Que vamos a estar utilizando Durante toda la canción Consiste en hacer un rebote Empezando por el pie derecho Hacemos aquí uno Y vamos a hacer un pequeño brinquito Luego voy a repetir Va de nuevo Hacemos el rebote con el pie derecho Son dos golpes Uno Dos De aquí vamos con el pie izquierdo Golpe Y vuelve a apoyar el pie derecho Como quedaría De esta forma ya todo junto Y ahora vamos a la izquierda Inmediatamente Haciendo exactamente lo mismo Uno Dos Pam Pam Para practicar Vamos a hacer ahora Cuatro veces El paso principal Iniciando con el pie derecho Hacemos Pam 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 Ahora lo que vamos a agregarle Es que vamos a saltar Vamos a brincar un poquito más Para que el paso tenga más fuerza ¿Cómo sería esta parte? Pam 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 El siguiente paso Que vamos a estar utilizando Van a ser muy sencillos Y este Es un poco relacionado Con el chantolo Que estuvimos viendo Ya varios videos El año pasado En el mes de noviembre Y solamente es hacer Tres golpes Iniciando con el pie derecho Hacemos Uno Izquierdo Derecho De tal forma Que nosotros estemos avanzando Ya sea a la derecha Hacia la izquierda Vamos a regresar Con el pie izquierdo Uno Dos Tres Y Un Dos Tres Un Dos Tres Un Dos Tres Y vamos a ir agregándole La velocidad Que este Requiere Un Dos Tres Ahora lo que vamos a hacer Es que vamos a juntar Todos estos elementos Estos pasos Que acabamos de ver Para lograr Una secuencia Vamos a iniciar Con los doce Tiempos Y uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Y doce Y Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Dos Tres Dos Tres 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 hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya gustado mucho que lo hagan que lo practiquen recuerden que no son los únicos y solamente son algunos de los pasos principales que se utilizan para esta danza no olviden suscribirse y activar las notificaciones del canal para que no se pierdan ninguno de los próximos vídeos y también seguir a Folclor Mexicano en Instagram y Facebook que los links se los dejo acá abajo en la descripción aquí están todos para que vayan a seguirnos por allá y bueno sin más nos vemos en un próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!